H. Sucesos Buen día En Sucesos se reporta la muerte de una persona de sexo masculino por atropellamiento como Félix Fautino Velázquez de 35 años de edad fue reconocida la víctima que esta mañana se encontró sin vida a la orilla de la carretera N21 entre el Progreso y Santa Rita y Oro a la altura de la comunidad de Bella Aurora y Urraco Sur La muerte de Félix Fautino Velázquez la ocasionó un vehículo de los denominados Fantasma ya que este conductor no se detuvo huyendo de la zona de atropellamiento que había cometido Félix Fautino era residente de la comunidad de Urraco Sur En otra información empleados de la empresa que anteriormente se habrían encargado de los trabajos de reparación del puente La Democracia realizan plantón pacífico en el lugar del puente y manifiestan que no dejarán trabajar a la nueva empresa si no les pagan más de 3 millones de deuda por su trabajo realizado Los afectados lo dicen así Sí, en efecto, como usted lo dice Nosotros iniciamos labores en el año 2018 a principios subcontratados por una empresa extranjera que se llama Mexpresa, de México Esta misma fue contratada por Adasa que era la concesionaria de carreteras a nivel nacional que el gobierno le había dado la concesión A partir de ahí, nosotros laboramos en la ejecución del puente hasta donde está ahora, que está en un 70% y nosotros no recibimos pago alguno a partir de ese momento recibimos un pago parcial en el primer mes sin embargo, eso ocurrió hasta los tres meses de estar trabajando en el mismo Estamos hablando solo de transportes únicos de 55 o 60 empleados entre personal de ejecución de obra gris y personal de vigilancia Pues, neta, netamente como de 3 millones ¿3 millones de lempiras? Sí ¿Pero solo de una contratista? Es correcto Nosotros tenemos a otro contratista que también pero no sé los montos Nosotros estamos contando con que ellos nos van a pagar desde el 2018 estamos parados desde julio del 2018 y nadie se acerca a hablar con nosotros nos han estado dando largas nos reunimos con el señor Rivas de Adasa nos dijo que sí sabían de la deuda pero que ellos no estaban en condiciones de pagarnos porque no nos contrataron directamente En un servicio social, la señora Jenny Delgado Bonilla está angustiada buscando a su hijo Osman Javier Rivera Delgado tiene 20 años de edad quien tiene problemas mentales por causa de drogas él toma medicamentos controlados y no los ha tomado por esto está desaparecido su madre dice que su hijo puede andar agresivo porque no ha tomado los medicamentos y es por ello que pide a usted si lo ha visto pueda llamar al número de teléfono 98-610-397 98-610-397 si usted ha visto a este joven por favor comuníquese a este teléfono e informe donde lo ha visto con la cámara y edición de Jeffrey Cruz les informo Maric Sayane gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital